Tiene casa chica, Benny Ibarra tiene una amante 21 años menor que él. Así fue el encabezado de la nota principal de la revista TV Notas, medio que expuso las presuntas pruebas de la infidelidad de Benny Ibarra con una de sus coristas, y ahora la pareja hace frente a la polémica con un comunicado que difundieron a través de Instagram. Tras los señalamientos de una supuesta infidelidad, la pareja decidió poner fin a las especulaciones enviando un comunicado firmado por ambos en el que explican cómo se encuentra actualmente su matrimonio que, reconocieron, sí sufrió una fractura en el pasado, pero hoy está más fortalecido que nunca. A través de sus redes sociales, el cantante y su esposa la exmodelo Celina del Villar, compartieron este texto, hoy salió a la luz una noticia que afecta a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Hace un tiempo, Celina y yo decidimos separarnos temporalmente, durante nuestra separación, yo, Benny, sostuve una relación con otra persona. Pasado un tiempo y, con el apoyo de nuestros hijos, decidimos luchar juntos por nuestro amor, nuestra relación de más de 30 años y nuestra familia. Esta irrupción a nuestra intimidad no nos sorprende, pero entenderán que deseamos fortalecer nuestro amor, en el que creemos sin lugar a dudas, en privado. A los compañeros de la prensa, con quienes siempre hemos tenido una relación de mutuo respeto, les comunicamos que no haremos declaración alguna posterior a este comunicado. Gracias por su comprensión. Amorosamente. Benny y Celina, sin embargo, parece que el comunicado esconde datos que podrían poner en duda lo dicho por Benny, ya que el portal TV Notas asegura tener en su posesión una fotografía del 4 de diciembre que evidencia la reciente infidelidad del cantante, quien fue captado saliendo con otra mujer. Benny sostiene una relación desde hace un año con Michelle Álvarez, de 27, una de sus coristas, y su relación es tan formal que incluso él le paga la renta del lugar donde vive para estar cerca de ella todos los días, declaró un testigo a TV Notas. Para muchos es un escándalo que está siendo evitado inteligentemente por Benny y Barra y Celina del Villar, ya que no existe forma de trucar la fecha en que una fotografía fue tomada, pero al afirmar que no darán más declaraciones cierran las posibilidades de que se revele otra verdad. Celina del Villar Celina del Villar hay que recordar que Celina del Villar es conductora y modelo originaria de la Ciudad de México. Inició su carrera como modelo profesional a los 16 años. Celina del Villar Durante los primeros años de su carrera, además de trabajar en México, logró contratos en Tokio, Taipei, Madrid y Atenas tanto en pasarela como en editoriales y publicidad. Celina ha aparecido en las portadas de revistas como Runners, Vogue, Women's Health, El, Saludable, Glow, Good Housekeeping, Kronos, Viceversa, Actual, 4, So, Eres, Sir, Mamá, y Celular. Por otro lado, ha sido imagen de Avon, Gatorade, Vida en Balance, Herbal, Essences, Oil of All Eye, All Brand, Danet, Sabritas, Liverpool, entre otras, y participó en el melodrama Dulce Desafío. Sin duda, es una mujer cuyo camino ha estado lleno de éxitos, por lo que todos los fans le desean un final feliz. ¡Suscríbete al canal!